Hola, este tema que va dedicado a mi madre, a mi suegra, a mi abuela. Me gustaría que vosotros, los que penséis en esos seres queridos que ya pintan canas, especialmente los que estáis ausentes, os pusierais en mi lugar y mientras que entono esta letra pensárais en esos seres queridos, en esas mujeres, en esos hombres mayores. Porque vale para todo. Sí, esto va por los mayores, por los mayores que nos dejaron cosas, por los mayores que cuidan a sus nietos, porque sus hijos tienen que ir a hacer otra función. Bueno, le llaman, a este tema le llaman mi vieja, pero también pueden decir mi viejo. Gracias por estar ahí. Besos. Va por los mayores. Especialmente por los mayores, que cuidan a los mayores, porque estos están enfermos, y que cuidan a los niños. Gracias. Quiero volver a mi patria, quiero a mi patria volver, para saludar a mi vieja, por si no la vuelvo a ver, por si no la vuelvo a ver. Quiero su boca besar, quiero su boca besar, y el mejor de mis cantares, a mi vieja he de cantar. En el cielo de tus ojos, luces y brillan cien estrellas. En el día que ya no brillen, no podré vivir sin ella. Y tal venaca, flor de mi vida, son tus ojos mi gloria. Y esa felicidad, campana de la paloma. Campana bella paloma, que tu clamor le sienta. Que por mi suspiro, la que por mi lo sueña. Rayo de luz de la aurora, bella luz de amanecer. Vuelve a dar luz a sus ojos, y que yo los pueda ver, y que yo los pueda ver, para su cielo mirar. Porque la luz de mi estrella, enculvado estaría ya. Campana bella paloma, campana bella paloma. Con tu clamor le lleva, su pirol de placer. Al cielo de mi vieja, de mi vieja. Gracias. Gracias, vieja mía. Adiós. Gracias. Adiós. 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 Adiós.